Música Segundo día en el callejón de Huaylas, estamos en Caraz y vean la logística que se requiere para ir a caminar por el Alpamayo. Carpas, comida, grupo electrógeno, abrigo, todo va en cajas y en mochilas. Música Miremos en el mapa la ruta, Ancash, callejón de Huaylas, Huaylas ha quedado atrás, partimos de Caraz e iremos en carro hasta Hualcayán. Allí empezaremos a caminar por las montañas y luego de cruzar varios pasos de altura, entraremos a la quebrada del Alpamayo hasta llegar a los pies del nevado. Música Este viaje va a tomar seis días entre ida y vuelta. Vamos al norte siguiendo al río Santa, el más caudaloso de la costa. El panorama es motivador, poca gente hace esta ruta así que veremos muchas cosas nuevas. Música Música Por ejemplo, esto nos sorprendió, una hidroeléctrica que produce energía limpia, que no contamina ni afecta al medio ambiente. Estamos cerca al poblado de Colcas, aquí se han tomado las aguas del río Santa Cruz sin represarlo, sin dejar a los campesinos sin agua y así se genera electricidad. Música La hidroeléctrica gana dinero y a su vez hace trabajos de desarrollo en la comunidad, pis y granjas, cultivos mejorados y alternativos. Música Esa es la fórmula que funciona, no la de la prepotencia. Música Y ahora estamos subiendo hacia las montañas, hacia el extremo norte de la cordillera blanca. Música Tierras hermosas y perfectas para la agricultura, para las ocas, las papas, la kiwicha, las alberjas. Música Los cultivos transgénicos quizás destruyan esta rica diversidad, esa que hace que nuestra sierra sea tan rica y especial. Música ¿Qué están haciendo ahora? Ahora estamos cosechando papa. Ajá. Sí. ¿Quiénes son los que te ayudan, tu familia o tus vecinos? Mis familias y algunos son vecinos. Ajá. Y ellos te ayudan a cosechar. Sí. Y después, cuando ellos quieren cosechar... También ayudamos. Después de que nos ayudan, regalamos papa como quien pagara a los peones. A los peones. O sea, no se les paga con plata, sino es un trueque. No, no, no. Ah, sí, como sí. Ajá. ¿Y qué tal es esta papita que están sacando? Es rico y harinoso. ¿Sí? Sí. ¿Nos invitas un poquito para anoche o no? ¿Ya? ¿Sí? Así es. Ya. ¡Chapa! Sí. ¡Chapa! Listo, estamos en el pueblo de Hualcayán. Aquí nos deja el carro. En lo posible, procure ir con guías oficiales y arrieros de la zona. Ellos se encargan de todo lo necesario, incluida su seguridad. Usted solo traiga las ganas, también su agua, el bloqueador solar y sus mejores zapatos. A quienes nos gusta caminar, cuando venimos al Callejón de Guaylas estamos felices, porque en este lugar podemos hacer lo que más nos gusta, caminar por las alturas. Porque en esta zona existen muchos circuitos de trekking, de caminata, de todo tipo. Desde un día hasta seis días o más. Por ejemplo, la laguna de Churub, Pitec, la quebrada que nos lleva a la laguna 69, también la quebrada Santa Cruz. Pero hoy nos vamos a una que no es muy conocida y que finalmente nos va a llevar hasta el Nevado Alpamayo, en una zona que está al norte del Parque Nacional Huascarán. ¡Vamos! Los arrieros, Meillán y Federico, nos dicen que vayamos avanzando, que sus burros estarán listos pronto y que a mitad de cerro nos van a pasar. ¡Vamos pues! Y a 3.150 metros arrancamos la caminata. La cuesta para alejarnos del valle se hizo interminable. Y el panorama casi no cambiaba, solo que cada vez veíamos todo abajo más chiquito. Uno de los objetivos del Parque Nacional Huascarán es proteger su diversidad biológica y paisajística. ¿Para qué? Para que los niños peruanos tengan kiwicha y miel en el desayuno. Para tomarnos un pisco sour de agua y manto. Para tener agua limpia en la ciudad y para que en vacaciones podamos caminar así, felices de vivir en el Perú. Tantos años viajando y nunca habíamos visto tantas flores en una ruta. Tantos años viajando y nunca habíamos visto tantas flores en una ruta. Tenemos todo el día para subir, cada uno a su ritmo. ¿Y el resto? Ahora se viene atrás. Eso es muy importante. No exigirse más de lo debido para evitar el soroche. Además, hay que darse tiempo para mirar todo esto que nos rodea. Ya vamos caminando casi cuatro horas desde que partimos, bueno, al ritmo de grabación. Y tenemos a la vista un sitio lindo, una pampa hermosa que está al frente que se llama Calamina, donde normalmente los grupos de turistas o de caminantes o montañeros descansan un rato. En este punto volteamos más al este y nos metimos en una quebrada fría. El verdor del valle se ha cambiado por cerros algo austeros y más bien es el lichu el que nos acompaña. Algunos en el grupo ya están cansados, pero saben que los espera el Alpamayo y esa magia única, mística, que se respira en las montañas. Y llegamos al campamento de Huiscas, a algo más de 4.300 metros. Ver la carpa comedora armada fue un alivio, casi como un salvavidas en medio del mar. Llegamos, llegamos, llegamos. Uy, ya va acá. Aquí pasaremos la noche frente a la misteriosa cordillera negra. Y aquí el frío de las montañas nos dijo abríguense, que más tarde van a congelarse. Aún no se ven los nevados, pero si armamos rápido las carpas en un rato, dentro de las bolsas de dormir, podremos soñar con cumbres y nieves eternas. ¡Suscríbete al canal!